¿Qué estás haciendo? Pues yo iba a hacer el pabellón de infantil de los bebés pequeños. ¿El de los niños pequeños? Sí. Que como veis están... ¿Y en qué edición a las llenas? ¿En esa? Sí, es por aquí. Esto es lo que he empezado haciendo en una de las clases. ¿Ese es uno de los rincones? Sí. Ah, genial, fantástico. ¿Y tú? Yo estoy haciendo el pabellón de primaria. ¿Apúl de primaria? Ajá. Vale. ¿Y tú me estás haciendo tantos cristales? Pues porque quiero que tenga muchas ventanas. ¿Quieres que tenga muchas ventanas? Vale, vale. Me parece fantástico. ¿Y tú? Estoy haciendo el de infantil. ¿El de infantil? Y esto es un toga. Y esto es como la parte de atrás. Y aquí está la puerta principal del colegio. Ah, ya vas a estar subiendo por el tobogán, dices. ¿Ha subido todo el sol? Eso soy yo. ¿Y qué le vas a poner los pequeños columbios? Sí. Me parece fantástico. Pues esto, ¿no? Bueno, seguid, seguid. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Se te va a poner los pequeños columbios.